El asambleísta Edwin Muñoz critica al diputado Tomás Monasterio por presentar esta segunda denuncia contra la empresa Sinoidro. No es nuevo, pero reitero, aquí está buscando simplemente un show político el diputado que padece de Chinocity. Con críticas el asambleísta del más contra restó una denuncia del diputado Tomás Monasterio que da cuenta de una nueva deforestación por parte de la empresa china Sinoidro. Sabemos que el lugar donde está en este momento el campamento industrial de la empresa ha sido ya hace tiempo, así como se demuestran algunas imágenes, de que se hubiese talado o se hubiese deforestado esa zona. Por lo tanto será la institución correspondiente que haga la investigación y dé con los responsables. El asambleísta del más asegura que esta obra carretera de la doble vía a Montero-Yapacanín no se paralizará por ningún motivo. Haga lo que haga Monasterio, presente dos, tres, cinco denuncias, aquí hay una decisión de un municipio donde no va a permitir la paralización de esta gran obra anhelada. No se va a paralizar por más que Monasterio haga tres, cuatro, cinco denuncias, esta obra será ejecutada en los plazos que prevé el contrato.